Entrenamiento en vivo de la selección argentina en casa, donde estamos todos los sábados, los domingos, Dios los trajo al Inter. La oración tiene por ahí. Allí lo tenemos al 1, Lionel Messi, de Paul. Allí lo tenemos al 1, Lionel Messi, de Paul. Allí lo tenemos al 1, Lionel Messi, de Paul. Selección argentina de fútbol en el Inter de Miami, toda la prensa ha acreditado. Allí lo tenemos al 1, Lionel Messi. Allí lo tenemos al 1, Lionel Messi. Quien se lo bendiga a todos en casa. Dios tiene poder. Moramos, moramos. Por lo que decía Messi que iba a ir al Inter, Messi eligió al Inter. La oración tiene poder. Bienvenido a casa, maestro, y a toda la selección, y a la Argentina sobre todo. Disfruten. Quiero que mi país haga campeón por la gente, porque la gente necesita una alegría. Gracias. 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 Llego. Aquí estamos en el terreno de la selección. ¿La Argentina? Muchísimo, somos medios de comunicación porque le vamos a enseñar a ustedes los medios de comunicación. preparándose para lo que va a ser mañana la selección argentina de Honduras entrenando en el Inter de Miami un maravilloso premio el maestro en el Messi el mejor jugador del mundo preparándose para lo que va a ser el último mundial confiamos en Dios que este va a ser el mundial de la selección toda la prensa del mundo y para los evangélicos Dios 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 Gracias por ver el video 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 ¿Estamos en casa o no estamos en casa? ¿Cómo andan? Estamos en vivo ¿Estamos en casa o no estamos acá? Mirá el pastor Mirá Verano Apate mirá Que grande que es Dios, amigo, ¿no? Dios es maravilloso, ¿no? Vamos para abajo Este es el uno El uno de los... Aguante Dios Vamos para allá, vamos para allá abajo, para donde estamos siempre nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video